A cada día se oye noticias Por todas partes De grandes guerras, grandes conflictos No hay solución Ya los gobiernos toman acuerdos Sin encontrar La paz que anhela En todo el mundo La humanidad Lo que acontece Querido amigo Escrito está Es la venida De Jesucristo Que anuncia ya Acepta ahora De mi Jesús La salvación No te detengas Y entregale hoy Tu corazón La iglesia La iglesia Enciosa A su maestro Espera ya Pues en las nubes En un momento Aparecerá Ya las señales Se están cumpliendo No tardarán No tardarán A sus mansiones Eternamente Nos llevarán Lo que acontece Lo que acontece Lo que acontece De mi Jesús La salvación No te detengas Entregale hoy Tu corazón Lo que acontece Siéntese Querido amigo Escrito está Es la venida De Jesucristo Que anuncia ya Acepta ahora De mi Jesús La salvación La salvación No te detengas Entregale hoy Tu corazón